Pero ahora nos atiende Lucho Bugallo, que es diputado bonaerense por la coalición cívica en Juntos por el Cambio, desde algún lugar de las rutas bonaerenses. Por Zárate. Hola, Lucho, Nico Yacoy, en Ecomedios. Buen día, gracias por atendernos. Nico, ¿cómo andás? Buenos días. Ah, estás por Zárate, estás por brazo largo, no manos largas como las del chocolate este. No, 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 estoy en la autopista llegando a Capital, kilómetro 80. Ah, estás por ahí, estás por ahí. Che, bueno, nada, te anoticiaste de esto del chocolate y qué impresión te causó. Perdón, no me enteré del chocolate, estoy a poca, salí temprano a la madrugada y vengo en la ruta. Ah. Estoy entrando por vos. Entonces te cuento, entonces te cuento. Apareció un tal Chocolate Rigó, que fue detenido ayer. Sí, sí, el personaje este que estaba con las tarjetas de crédito. Ese, cuarenta y pico de tarjetas de débito. A ver, mirá, esto es, cuando a veces se habla de las cajas, entre comillas, digamos, de la política. Sí. Y esto es, a ver, los diputados en provincia tenemos un presupuesto que está estipulado en módulos, un presupuesto que se llama acuerdo, digamos, que son para todo lo que es contrataciones de los despachos. Sí. Y los que se dedican a hacer de la política un negocio, muchas veces terminan hasta negociando los quórums, si se sienten, si dan votos. Claro. Muchas veces a la madrugada, por ahí, digamos, hay cuestiones que son mucho más llamativas en votaciones nacionales, como fue en su momento la del aborto, por ejemplo, donde hasta último momento de la noche no se sabía si se ha aprobado o si no, porque se están contando los votos hasta último momento. Y ese contar los votos es que hay algunos que se dedican, digamos, a negociar su voto positivo. Por contratos, digamos. Claro, uno negocia, digamos, esta es la parte de sucia de la política. Es decir, yo no, digamos, como diputado de la coalición cívica que nos pasamos, digamos, señalando a todo el mundo, de hecho, hacemos denuncias a cuanto curro hay, digamos, nosotros a esto no accedemos porque enseguida a esto después te lo sacan, si fuera el caso, te lo sacan, digamos, te lo sacan a reducir. Pero en este caso, digamos, hay algunos que se dedican, y sobre todo, digamos, del kirchnerismo, a negociar esos quórums a cambio de contratos. Y esos contratos muchas veces no terminan siendo para, como en este caso puntual, para contratar, digamos, asesores o gente especializada que sepa de un tema para poder legislar de la mejor manera posible, sino que terminan contratando gente que no se sabe quiénes son. Totalmente. Y, a ver, ayúdame con esto, y esto es pura especulación, ¿eh? Pero como no sabemos nada, y ahora una de las, digo, nos preocupan dos cosas. Este, ¿de dónde viene el dinero y a quién va? Sobre de dónde viene el dinero, ¿es posible que haya ñoquis que no saben que lo son? Sí, seguramente. A ver, ¿viste cuando muchas veces se dice, incluso en la Cámara de Diputados, desde la Nación, y se dice, no sé, hay tantos contratados en la biblioteca, vos vas a la biblioteca del Congreso y no te compras con esos... Pero el contratado sabe que es ñoqui y va a cobrar a fin de mes. ¿O puede pasar que ni lo sepa como sucede cuando un jubilado aporta en la campaña o es el socio fundador de una empresa, se entiende? A ver, supongo que el contratado es lo mínimo que debe saber, pero en este caso lo llamativo es porque esta persona tenía la cantidad de tarjetas de débito, evidentemente, digamos, o los contratados no saben, o son parte, digamos, decir, bueno, Tomás, yo te dejo la tarjeta de crédito, vos retirá... Estos son especulaciones, ¿no? No, no, está bien. O retirá la plata y dame la que me corresponde, pero... Esto es la parte que muchas veces uno termina pagando justo por pecadores. ¿Y a dónde puede ir? ¿Al puntero? Porque esa es la otra punta de esta historia que es importante tratar de visibilizar. ¿A la estructura peronista, la campaña de Kicillof? Yo creo que, a ver, evidentemente eso, alguna estructura del PJ va, seguramente sea para campaña política. Habría que ver, digamos, esos contratos a nombre de quién están, porque las personas contratadas, digamos, responden a algún despacho. Perfecto, están siempre asignados a un despacho, ok. Sí, o a un despacho o a la propia legislatura, digamos. A ver, vos podés tener gente que está contratada a tu despacho o después habrá personas que están contratadas, digamos, a la Cámara en sí. Y en este caso puntual, digamos, por suerte, no es enganchar, habrá que la justicia tiene que investigar ahí quiénes son esos contratados, si tienen conocimiento que estaban contratados, cuánto estaban cobrando, que de cuándo están cobrando, cuándo fueron lados de alta... Eso mismo, y quién pagó, ¿no es cierto? Porque tampoco, yo entiendo que en un punto es automático, pero hay que empezar a sanar la cultura del empleado público en ese sentido y, bueno, la contaduría tendrá que investigar un poco más a quién está pagando, ¿no? No, evidentemente quien paga en eso es la Cámara de Diputados. El tema es, digamos, uno cuando vos contratás a alguien, yo, por ejemplo, en el 24 tengo cinco personas trabajando. Esas cinco personas están contratadas y yo firmo cuando los doy de alta, o firmo cuando los doy de baja. Por eso, digamos, habría que ver si son contratos de un despacho, son contratos de la Cámara, pero sí que se investigue y, digamos, y se esclarezca... Está clarísimo. Lucho, ¿vas a encargarte un poco de esa investigación o de empujarla? Ustedes que, como decías, como coalición cívica, están detrás de todos los chanchullos. No, por supuesto, y aparte, a ver, te digo, te digo, te digo, sonaron las alarmas porque justamente después lo que termina pagando es la política y, sobre todo, los que hacen con las cosas bien, terminamos salpicados. Ah, sí, claro. Porque uno dice que los diputados son todos iguales. Pero bueno, por suerte en esto tengo entendido que ya está la justicia, digamos, investigando, así que veremos cómo... Sí, 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 pero seguíla, seguíla de cerca porque, viste, la justicia se escapa cuando puede. Che, Lucho, te dejo escapar a vos así llegás a tiempo a tu reunión. Dale, Nico, te mando un abrazo grande. Abrazo grande a vos por atender. Es Lucho Bugallo que es diputado de la provincia de Buenos Aires por la coalición cívica en Juntos por el Cambio.